la ciudad de las montañas un saludo ya estamos en el día 10 de diciembre del día 10 del reto con minutos luego regio cada vez se han ido integrando más me comparten en la mañana desde un breital que van a desayunar que si el agua caliente con limón es buena qué ejercicios van a ser cuál debe de ser tu frecuencia cardíaca para quemar calorías hay una frecuencia cardíaca y una fórmula para quemar calorías y es 220 menos tu edad y se multiplica a x por ciento donde yo en el reto o en la consulta te voy a decir enrique mezcal si eres tú enrique ok está enrique en mezcal como esta pedidas enrique castillo que se va a agregar ya la comunidad de minutos luego regio enrique saludos enrique muchos éxitos este 2022 muchos proyectos que vienen muy buenos para todos tienes que decir esta oración todos los días tienes que decir el dinero en mi casa el dinero en mi cartera el dinero fluye como ríos el océano y desemboca en mis manos amén búscate un espejito una señora del asilo me regaló un espejo un espejito del espíritu santo tengo en una cajita un niño dios chiquito y una cruz que está bendecida y todos los días tienes que abrir los brazos al universo y agradecer que estamos vivos que tenemos un objetivo que tenemos familia que tenemos hijos y que dios tiene algo positivo para nosotros y si tú haces un bien a alguien desde muy temprano te lo dije en los vídeos anteriormente si tú haces un bien a un animalito a un vecino un desconocido a un señor que anda vendiendo en la calle y que no sabes a mí me tocó el 31 estar ahí yo ese día tenía tuve un desayuno muy temprano con un gran amigo urgenciólogo y de ahí me iba a una entrevista a la colonia del valle a entrevistar a nano mi coaching de pesas me estacioné ahí en el audi me hice amigo del muchacho del audi porque no tenía ni para el estacionamiento pero ese día quise compartir lo mucho poco que tenía lo compartí con un ser humano no voy a decir entrar en detalles pero bueno mira fíjate que bueno y luego en ese ratito me hicieron tres depósitos de tres personas que estaban en el reto dije yo este señor no sé qué vaya a comer en su casa yo muy mono desayunando en la estrella roja y de ahí me iba a un restaurante en la colonia del valle y yo dices ve tú a saber qué vaya a desayunar ese pobre señor y así que si nosotros le damos de comer hasta un animalito que está en la calle y hacemos esa diferencia va a ser algo muy bueno entonces vamos a preparar el día de hoy aquí tenemos esta verde es mi color favorito tenemos verde vamos a agregarle este arroz con leche vamos a agregarle este arroz con leche vean nada más arroz con leche vamos a ver este arroz con leche debe de ser casero vean nada más el arroz con leche esta es la cena de mi nutrólogo regio el día de hoy este rico y delicioso arroz con leche le voy a agregar un poquito de cacahuates que ya los tenemos aquí los cacahuates vean nada más le voy a agregar cacahuates pero le voy a agregar un puñito la ración deben de ser de tres nueces la ración al día pero yo le voy a arreglar le voy a agregar un puñito de nueces no sé si alcancen a ver por ahí le estoy agregando un puñito de nueces ahí vean nada más le estoy agregando este puñito de nueces quien anda por ahí a ver vamos a ver desde donde me escriben vamos a ver desde donde me escriben estamos agregando un puñito de nueces vamos a ver si tenemos un poquito de esplenda o un sobrecito de mascabada medio segundo le puedes agregar azúcar mascabada le puedes agregar estibia o le puedes agregar azúcar normal le voy a agregar medio sobrecito le voy aquí está medio sobrecito de azúcar con un poquito más así que agregando también número a ver qué me dice este chavo a ver qué me dice nada entonces aquí estamos vean nada más este rico postre arroz con leche con nuez a quien le apetece y hace rato me comí una manzana comí en la casa de mi mamá carne asada al ratito me voy a comer una naranja que es de montemorelos o una manzana una de dos que prefieren que se me una manzana o una naranja que les apetece más tengo aquí mis nueces que les parece estas nueces si las alcanzan a ver a quien le gusta comer nueces platíquenme a quien le gusta comer nueces aquí tengo ya mis nueces que tal a quien le gusta comer nueces imagínate cenar avena agua y nueces que escena tan saludable no que que escena tan saludable estar comiendo agua avena y nueces que escena tan saludable estar comiendo agregarle agua agregar avena y agregar nueces y está la cena de mi nutrólogo regio y aparte tengo aquí un cafecito a quien le gusta el cafecito pues muy felices muy felices que cada vez son malas personas que se integran al reto 2023 con mi nutrólogo regio tenemos un coach un equipo de coach desde un chavo que hace pesas una chava que nos va a hablar de cosmetología de cómo limpiarnos la piel cómo quitarlo en las manchas cómo estar bien desde adentro esa chispa que enciende tu cuerpo y decides decir ya se les acabó este gordito ya se les acabó esta gordita y están decididos en cambiar su vida ya dieron su vida por otros ya sacrificaron ya trabajaron ya hicieron lo que tenían que hacer ya es el momento en que tú tú que me estás viendo del otro lado de la cámara de tu celular de tu laptop que sé yo que ya es tiempo de que cambiemos nuestros hábitos ya es tiempo de que tengamos una buena salud una buena alimentación un envejecimiento saludable que tengamos ese amor propio nosotros mismos que nos cuidemos que nos apache hemos que nos sentamos bendecidos porque hemos cambiado nuestra alimentación y por minuto luego regio feliz de comer este rico arroz con leche está brutal anoche estuvo en la casa de azucena comiendo un rico y delicioso pozole estaba muy rico su pozole le voy a poner más nueces y le voy a poner más nueces qué tal y el que es mi nutrólogo regio confía comen rico y saludable y avena y arroz con leche y nuez y cacahuate y manzana y naranjas todo el día mándame whatsapp 8 11 665 26 86 y únete al reto 2023 con mi nutrólogo regio los espero en el grupo tenemos promoción dos por uno son trescientos pesos a la semana pero dos personas pagan trescientos pesos a la semana únanse por favor les mando un fuerte abrazo a mis amigos italianos a españa a todo mi nuevo león galliana yende doctora rollo gustamante tantos estados que me siguen a mis amigos españoles a mis amigos de méxico eeuu centro sudamérica los de europa a mis seguidores de china les mando un fuerte abrazo y están las consultas abiertas para los que tengan consulta que quieran ir al consultorio bienvenidos madero 3544 en clínica lenus ahí los esperamos muchas muchas gracias que estén muy bien que tengan un excelente día una excelente noche descansen de norma rico pónganse perfumito hay antes de dormir bañense ya me gusta poner perfume un poquito y hasta sueño rico y como vuelo rico sus sueños ricos muy bonitos es muy padre cuando te echas perfumito huele rico y pues muchas gracias muchas gracias que esté muy bien y excelente noche para todos y el que mi nutrólogo regio confía come rico y saludable y se une al reto 2023 con mi nutrólogo regio todo el día